Quiero que la gente se dé cuenta de que somos personas positivas y propositivas, de que nos sentimos orgullosas de creer y de crear, y que estamos muy a gusto de ser y de hacer. Entonces nuestro trabajo es lo que nos va a hacer trascender. Un día ya no vamos a estar, pero cuando la gente vea nuestra obra, que reflexione. Lo que hacemos muchas veces no es para que le guste a la gente, es para que mueva sus conciencias. Artistas de diferentes generaciones son reunidos por la Galería José María Velasco para la muestra Polvo de Estrellas. De alguna manera todos ellos muestran lo que han vivido. En esta ocasión estamos invitando a artistas de muchas generaciones, algunos pioneros como Naum Becenil, como Terry Holiday, que fueron activistas en su momento a través del arte o en las calles, y también las nuevas generaciones que se asumen totalmente como no binarios o género fluido, y es un diálogo de generaciones. Es decir, a través de sus propuestas, la idea es cómo se ven a sí mismos. En la mayoría de las obras, el cuerpo es utilizado como bastión ante la violencia que han vivido los integrantes de la comunidad LGBT+. Hay muchos artistas que vienen de otros estados. Ahorita hay representaciones desde Tijuana, Quintana Roo, Puebla, Oaxaca, no solo para también ver que esta cuestión chilangocéntrica, siempre creen que, sobre todo nosotros, los capitalinos, nosotros creemos que así como vivimos la vida en todos lados, y no es cierto. Entonces, es la idea conjuntar este tipo de obras para que vean otras realidades que se viven en el país. Polvo de Estrellas podrá ser visitada a partir del fin de semana en la Galería José María Velasco. Noticias 22, Alberto Arata.